Soy argentino de corazón y me duele ver sufrir a esta nación Ya estoy cansado de la inflación y de políticos unidos en la corrupción Hace falta algo diferente que combine libertad y felicidad Con una gestión transparente que no insista en culpar a los demás Con Javier Milei presidente sacaremos adelante esta nación Una persona honesta y valiente que posee una genuina educación Para administrar los recursos y vivir con verdadera dignidad Argentina se lo merece y es mi ley a quien tenemos que votar Votemos por mi ley y que sea un presidente diferente Votemos por mi ley y que sea un presidente diferente Que se preocupe por la gente que sea distinto a los demás Votemos por mi ley 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 Votemos por mi ley